¡Hola! Bienvenidos, una lluvia de bendiciones para todo mi público y como siempre, lo primero que yo hago es dedicar este programa y pedirle la ayuda a nuestra Virgen de Guadalupe. Todos me conocen, ¿verdad? Hace años y saben que yo me he dedicado a defender a las mujeres, a empoderarlas, pero eso no significa que yo permita que se abuse de los hombres. Ahí está la cámara 3, ¿dónde está el calvito? Ahí está el mañoso, ahí está mi cámara, le dicen potro, ¿verdad? Espérate que te voy a mandar a investigar, mi adorado. Muy bien, estos son, este equipo es, pero los desgraciados lo que les sigue. Hoy tenemos a dos mujeres que son de terror. Ellas vienen a este programa, ¿qué me dices, mi amor? Acá está Gerardo, mi flor manager, espérate nomás que ahorita te voy a poner guay color un segundo. Muy bien, ellas vienen a decir, la desgraciada soy yo. ¿Qué dice Amparo? Adelante. Yo con Carlos me sentía fatal, humillada, sobajada, él me hacía sentir que yo era poca cosa y yo me lo creía. Yo de verdad no sabía el potencial que tenía. Yo lo que busco en mi relación es que él se dé cuenta de todo lo que me hizo y que me las pague. Cada una de las cosas que me hizo, todas las humillaciones, todos los maltratos, toda la violencia psicológica y física, ahora quiero que él la sienta, que sepa lo que es estar al lado de una mujer empoderada como lo soy ahora. Escúchame bien, Carlos, me las vas a pagar. Todas y cada una me las vas a pagar. ¡Qué pase, Amparo! ¡Adelante! Amparo, bienvenida. Quiero que nos digas, siéntate, por favor. Muchas gracias. Amparo, ¿cuál fue el momento? El momento en que tú dijiste se acabó, ya no más, ya no pienso sufrir más. ¿Cuál fue el momento? Mira, Laura, de muchos abusos que yo soporté de Carlos, abusos emocionales. ¿Pero cuál fue el punto final? Después vamos a contarlos todos. La gota que derramó el vaso fue cuando me golpeó, me dejó inconsciente en la sala de mi casa y yo desperté al día siguiente ensangrentada en el suelo porque ni siquiera fue capaz de subirme al sillón o de ponerme una frazada. Me dejó tirada como animal. ¿Es cierto que además él metió a una mujer a tu casa? No, Laura, no metió a una mujer, metió a muchas mujeres. ¡Muchas! Sí, a muchas. Yo las vi en frente de mí, las metí a mi casa. No tenía respeto por nuestra casa, por nuestra habitación. O sea, ni siquiera es que te engañaba afuera. Te metía a las mujeres a la casa. ¿Cómo empezó a convertirse esto en una relación tactósica? ¿Cómo empezó? Bueno, al principio era una relación maravillosa porque Carlos fue mi primer novio, mi primer amor. Yo creía que era el amor de mi vida. Y eso cuando éramos novios. Pero cuando nos casamos, haz de cuenta que se le metió el diablo. Se volvió una persona completamente diferente. Ay, sí, muchos hombres cambian completamente cuando se casan. Doctor, no sé si usted, pero de verdad que yo, los que conozco cambian. Es como que ya te sienten segura. Sí, ya no tienen la necesidad de cuidarte. Algunos de respetarte creen que ya eres de su propiedad. Entonces, mi marido Carlos comenzó a golpearme, comenzó a insultarme, me decía que estaba gorda, me decía que estaba fea. Claro, para arruinarte la autoestima de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, yo sí estaba gorda, Laura, sí estaba gorda. Pero ¿por qué estaba gorda? Porque yo no podía estar en mi casa haciendo ejercicio, no podía arreglarme, no podía ir al gimnasio, porque Carlos me decía que para qué quería estar yo guapa, para qué quería maquillarme, para qué quería cuidarme, que porque solamente quería hacerlo para largarme y ponerle el cuerpo. Claro, por celos, digamos. Pero una pregunta, porque yo siempre le digo eso a las mamás y a las chicas, la única forma de evitar esto es si ustedes trabajan y no dependen de un hombre. ¿Tú trabajabas? Yo me salí de trabajar cuando nos casamos porque nuestro plan era tener hijos. Yo quería tener hijos y él quería que empezáramos una familia. Por eso nos casamos. Me salí de trabajar, trabajábamos los dos en una cafetería y con el plan de cuidar la casa, de empezar a tener un patrimonio, yo me salí de trabajar. Cuando me di cuenta que lo que me mandaba Carlos de dinero, lo que le quedaba, no era suficiente para el gasto, no era suficiente para que viviéramos dignamente, mucho menos nos iba a ser suficiente para tener hijos. Yo empecé un pequeño negocio, Laura, de maquillaje. Yo vendía maquillaje a mis conocidas, vecinas, familiares, pero lo tenía que hacer a escondidas, porque yo sabía que Carlos, si me veía ganando dinero, primero iba a creer que ese dinero era suyo, me lo iba a quitar. ¿Para qué? Para irse de borracho o para gastárselo en las prostitutas con las que ese dinero. Tú aguantaste demasiado, ¿no? Sí, Laura, aguanté mucho por estúpida. Pero ¿cuál era tu patrón familiar? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era en tu casa? Porque también algo leí de que tu mamá era sumisa completamente, ¿no? Que tu papá le pegaba, en fin, un drama. Sí, sí, Laura. La historia de mi familia es de una historia que se va repitiendo de esos abusos psicológicos. Mi papá bebía mucho, falleció de cirrosis cuando yo era pequeña. Yo tenía cinco años cuando él murió y yo tengo una hermana que es dos años menor que yo. Enfrente de mí y enfrente de mi hermana le pegaba a mi mamá, la dejaba tirada y cuando falleció mi papá había cierta calma en la casa. Claro, dijeron, bueno, ya el monstruo se acabó, digamos, el monstruo ya se fue, aunque era tu padre no sentiste dolor, no sentiste nada. Pues yo sentí alivio, yo sentí alivio porque ya no le estaba pegando a mi mamá, porque creía que íbamos a estar bien, pero mi mamá al poco tiempo se casó con otro hombre al que metió a la casa, que era peor, era mucho peor que mi papá. Y eso es una cosa. Allí está el psicólogo, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué pasa? ¿Por qué es la misma dinámica de que una mujer se mete con un desgraciado? La boya, la pega, la maltrata, la engaña, le hace de todo, se deshace de él y vuelve a meterse con otro peor todavía. ¿Qué es lo que hace que las mujeres seamos tan tontas? Hay un patrón, ¿qué hay detrás de esto? Y luego la hija igual. Es un patrón completamente repetitivo, es un patrón que lo podríamos catalogar dentro de la propia neurosis. La neurosis es la tendencia de una persona a repetir patrones. Y es claro que es mucho más fácil repetir un patrón que romperlo. Para romperlo tú tienes que poner muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha energía. Para repetirlo no hagas nada, solo lo vas a repetir de a gratis. Y es parte de estos procesos neuróticos en donde la gente si no se concientiza y empieza a romper estos patrones con psicoterapia, con ayuda, con algún tipo de recomendaciones de fuera, la gente tiende a repetir estos patrones. Y es historia de nunca acabar. O sea, sí, yo el primer libro que escribí fue Rompiendo Cadenas porque yo veía que era repetitivo. Sin embargo, esta niña rompió las cadenas porque llegó a un límite de maltrato que dijo hasta acá, mi amor adorado. Fue el límite final. Me costó mucho trabajo, Laura, me costó mucho trabajo porque yo no conocía otra cosa. Mi mamá me decía que una manera de manifestar el amor como esposa era soportarlo todo. ¡Ay, por favor! Ni se les ocurra escuchar esas tonterías, ¿ah? Una manera de demostrar el amor a una mujer es respetarla. Sigue. Entonces yo creía que yo le estaba demostrando mi amor a Carlos cuando yo soportaba todo eso. Y es que yo he soportado muchas cosas por amor, Laura. Este hombre con el que se casó mi mamá nos quería tocar a mí y a mi hermana. ¡Ay, bueno, imagínate! O sea, eso es un trauma espantoso, mi amor. Y para que a mi hermanita no la tocara, yo dejaba que le hiciera a mí. ¿Tienes algún odio hacia los hombres? No confío en ellos, Laura, no confío en ellos porque yo confié en Carlos. Cuando yo me casé con él, yo pensaba que él iba a ser como ese lugar seguro, esa persona que me iba a devolver la confianza en los hombres. Escúchame, mi amor, tú lo lograste. Ya que te fuiste es un extremo, es otra cosa. Tampoco voy a aceptar que se vaya a un extremo porque ya se fue al extremo. Pero lo primero que tenemos que entender todas las mujeres, y ese es mi consejo, mi experiencia, es primero nos amamos a nosotros y después podemos amar a los demás. Porque si tú no te amas a ti mismo, imposible que puedas. Digo yo, la autoestima para mí es básica. Bueno, regresó a pedirte perdón, mi amor adorado. Ven a darte un beso, que a mí me encanta apachurrarlas. Tiene la edad de mi hija, además. Escúchame, regresó, lo perdonaste. ¿Y qué pasó ahí? Ay, no, 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 ¿qué pasó ahí? Cuéntanos. Lo perdoné, Laura, sí, sí lo perdoné, pero con mis condiciones. Él no iba a regresar a mi casa a tocarme nunca más. En ese momento, cuando yo desperté en el suelo, dije, si dejo que él me vuelva a golpear, me va a matar. ¿Es verdad? Yo conozco muchos casos que han terminado muertas. ¿Es cierto? La mayoría de los casos. Y yo no había denunciado. Ahora imagínate, todas esas mujeres que denuncian y que la familia las saca, el esposo va y las mata. ¿Tú crees que a mí, durmiendo bajo el mismo techo, me iba a respetar? Claro que no. Para mí fue muy difícil, muy difícil, porque yo me fui a casa de mi mamá y mi mamá me insistía, porque ella tiene esa mentalidad. Me dijo, salva tu matrimonio, trata de perdonar a tu esposo, entiéndelo, él te ama, por algo te está pidiendo perdón. Entonces yo dije, bueno, reflexioné y vamos a perdonarte, pero con mis condiciones. Ahora ya no vas a tener a esa mujer sumisa, tonta, dejada. Claro, con tus condiciones. O sea, de aquí para adelante las cosas cambian, pero ya te fuiste al extremo, tú también te fuiste al extremo. Sí, Laura, pero es porque él lo provocó, porque él se lo merece. Ahora los papeles se invirtieron. Ahora lo que él me hacía de controlar, ya no me lo puede hacer. Cuando él me tenía como su criada en la casa, porque yo no salía por tenerle la casa impecable, la comida caliente cuando él llegara. Muy bien, y ahora ya no. Se acabó, él tiene que cumplir tus condiciones, ¿verdad? No, así es, Laura. Él tiene que respetarme, él ya no me va a hacer todas las cosas que me hacía antes, meter a sus amantes, metía prostitutas, se iba de borracho. Ah, no, no. Yo tengo que conocer ese desgraciado que ha sido dominado. No pensaba las cosas. Éramos muy jóvenes y la verdad estoy arrepentido de todo el tiempo en que le hice daño, de la manera en la que la traté. Estoy dispuesto a hacer todo, lo que ella me pida, lo que ella considere que es lo ideal para rescatar este matrimonio, porque estoy convencido de que ella es el amor de mi vida y sé que voy a recuperar su amor, sé que voy a recuperar su confianza y que vamos a ser esa pareja, ese matrimonio que siempre pensamos que seríamos cuando estuvimos juntos. Ay, pobrecito. Ahora viene arrepentido. Pues creo que merezco una segunda oportunidad, Laura. No estoy pidiendo otra cosa. Si me equivoqué en el pasado, ya le he pedido perdón, bastante humillación he tenido. Merezco una segunda oportunidad. Bastante humillación, bastante humillación. Yo te he dejado herido, yo te he dejado tirado. No, pero las humillaciones que me haces es quererme poner un vestido para ser el quehacer todo el día. Eso no es castigo, eso no es estarse burlando de mí ya todo el tiempo. No. Ya te pedí perdón una vez, otra vez. Ya basta. No lo merezco. Bueno, no quieres, no te preocupes. No lo merezco, me estoy ayudando, me estoy ayudando. Te estoy dando la oportunidad de que te ganes ese respeto que quieres de mí como pareja. Te estoy dando la oportunidad de que hagas méritos para volver a estar conmigo. Pero a ver, más méritos, aparte de que cuando estás muy cansada, tener que lavarte los pies, tener que limpiarte el cabello, limpiar tu ropa, lavártela, tenderla, plancharla, ya estoy atentado, ya estoy cansado. Eso es muy poco comparado con que yo tenía que darte de cenar después de que traías a tus amantes a mi casa y enfrente de mí. No, 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 Laura, no, no. Enfrente de ti, te acostabas con él. No, pues, por favor. Laura, no eran mis amantes, eran mis clientas, eran mis clientas. Ay, no, ahora me vas a decir, mi amor querido. Ay, yo soy tan tontita esta carita. Ahora me vas a decir que tú llevabas a tus clientitas. Pues sí, era vecina, Laura. No, 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 acá nos vamos a quedar porque nos vamos a ir a una pequeña pausa.